Bueno, la línea de aborto, más información, menos riesgos. Hace cuatro años que estamos dando información a mujeres, niñas, lesbianas, varones trans, sobre cómo hacerse un aborto seguro con pastillas. Nos llamaron en cuatro años 20.000 mujeres. Y bueno, con toda esta información, nosotros tratamos de hacer por lo menos una vez por año un informe que cuenta cómo las mujeres estamos abortando hoy en Argentina y qué es lo que hacemos las lesbianas que atendemos la línea telefónica. Van desde los 13 años, que de los 13 a los 15 es un 2%, y después el pico, digamos, etario, está entre los 21 y los 31 años. Son esos 10 años donde las mujeres claramente o tuvieron hijos antes por ahí o acaban de tener un bebé o van a tener hijos después, pero bueno, es como una franja intensa de búsqueda de información sobre aborto. Esta es una línea masiva, popular y federal, así que atendemos llamadas de todo el país. Lo que las mujeres hacen es nos mandan un mensaje o nos dejan un mensaje de texto en el 011 15 66 64 70 70, y nosotras en 24 horas más o menos les devolvemos la llamada. Nos llaman más o menos 30 mujeres por día, ahora están llamando mucho más, así que bueno, a veces hay un poquito de demora, pero siempre devolvemos todas las llamadas. En toda la ciudad de Buenos Aires hay una retracción del Estado y por ende no hay políticas públicas que promuevan la posibilidad ni siquiera más lejana del aborto seguro, legal y gratuito, pero tampoco de visibilizar los casos de abortos que hay en el entorno doméstico, de muchas mujeres, de muchos varones trans, de muchas lesbianas, digo, no existe eso. Entonces, al haber esa retracción, hay organizaciones sociales y civiles que se encargan de una línea, mantener una línea, que es consultada por muchísimos habitantes de la ciudad de Buenos Aires y que hoy están presentando este informe. Lo que hay que pensar es en la posibilidad de que se promueva públicamente la producción de misoprostol, que se receta en los hospitales sin tener que estar invisibilizados, digamos esto, sin estar estigmatizado. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito se está instalando, afortunadamente, como un gran tema pendiente en la agenda política institucional. Tuvimos un momento muy favorable con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace un año y medio que respaldó claramente la práctica del aborto en los casos no punibles.